Antes de comenzar este video por favor activa las notificaciones del canal para que te des cuenta cuando suba un nuevo video, te lo agradezco mucho. Cuando hablamos de viajeros en el tiempo, generalmente nos referimos a personas que por alguna extraña razón se han desplazado en el tiempo ya sea al pasado o al futuro, esto siempre en circunstancias misteriosas y siendo ellos mismos los que relatan tal experiencia. El caso de hoy se distingue no solo por ser extraordinario, sino porque en esta ocasión fue un testigo quien afirmó haber visto viajeros en el tiempo. Esta historia es especial por el hecho de no solo tratar de viajeros en el tiempo, sino que también involucra el que probablemente sea uno de los avistamientos ovnis más extraños y desconcertantes de la historia. Esta historia toma lugar en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial, en la que la asombrosa visión de Agnes Whiteland dio lugar y la cual, 100 años después de ocurrida, aún sigue dando de qué hablar. Su hija Agatha recuerda un misterioso y extraño incidente protagonizado por su madre, una mañana situada entre los años 1914 y 1918 en Aldeburg, Reino Unido, y que a día de hoy sigue siendo un completo misterio. Era un día como cualquier otro y la señora Whiteland, al asomarse por la ventana de su casa, en la planta de arriba, pudo observar, a una altura de unos 9 metros, una extraña plataforma redonda con una barandilla alrededor. En esta plataforma pudo observar que se encontraban entre 8 y 12 hombres. La extraña plataforma se encontraba a unos 90 metros de distancia y Agnes pudo apreciar como los hombres se sujetaban con firmeza a la barra que circundaba el objeto volador. Afirmó que podía verlos claramente. Vestían uniformes azules y pequeños, sombreros redondos, no muy diferentes a los sombreros de los marineros. Además estos hombres vestían de azul, con gorras azules redondas, estaban hombro a hombro mirando hacia afuera, y sus rostros eran iguales a los nuestros. Según su testimonio, aquella plataforma o máquina no emitía ningún sonido. Únicamente flotó un poco por la zona y desapareció en dirección al ferrocarril de Aldeburg, por detrás de unas casas. La testigo dijo que había venido directamente de aquella dirección, y luego, cuando ella pensaba que iba a pasar sobre su casa, repentinamente dio la vuelta en ángulo recto y se fue en otra dirección, manteniendo una altura siempre de unos 9 metros aproximadamente. Este extraño artefacto tendría aproximadamente unos 3.5 metros de diámetro, y un grosor aproximadamente de 30 centímetros. La señora Agnes Whiteland asegura que aquella plataforma le recordó a las balsas que se utilizan en el mar. La testigo también comentó que aquel objeto no tenía ningún motor o fuente propulsora visible, ni tampoco cables que la sujetaran a ninguna otra máquina. La observación duró aproximadamente 5 minutos, para después desaparecer a una velocidad de unos 30 kilómetros por hora, algo que extrañó a propios y extraños, ya que generalmente las veces que se ven este tipo de objetos, los testigos afirman que vuelan a velocidades impresionantes. Este extraño avistamiento en Aldeburg, se presenta a día de hoy, como uno de los eventos enigmáticos relacionados con los fenómenos aéreos no identificados. ¿Qué sería aquello que vio Agnes Whiteland? ¿Viajeros en el tiempo? ¿Ceres extraterrestres? ¿O quizás, algo que aún es completamente desconocido? Como siempre, la mejor opinión la tienes tú. Me gustaría conocerla. Déjame tu comentario. Y antes de concluir este video, mando un gran saludo a... Y si te gustó el video, por favor, apóyame compartiéndolo y dándole pulgar arriba. Esto me ayudaría inmensamente a continuar haciendo videos. Suscríbete a mi canal y únete a mis redes sociales si deseas ver más videos como este. Yo, te agradezco tu atención y deseo que tengas una excelente noche. Hasta la próxima.